Terminó, terminó, así que vamos a cambiar Eh, va a terminar, terminó No, pero esta música tiene que seguir Termina cuando uno lo termina de ver Y anoche No llegué, no llegué, me faltaron dos capítulos Me quiero morir A mí me faltó el último, porque es muy largo además Marcelo, el último fue más extenso Formalmente se terminó No, de ninguna manera Se terminó la música Esto es cine continuado La función empieza cuando te llega Vamos a poner a Pink Floyd No, ese nazi de Roger Waters No, al revés David Gilman, solo Como hicimos recién Detesto a Roger, que bien que estuviste Nadie se anima Siempre fue un personaje horrible Sí, pero vos solo lo decís Está muy cuidadito Por la izquierda Roger Waters Es un tipo Asqueroso Lo detesto profundamente Él tuvo una gran controversia con sus compañeros de Pink Floyd Se fue Obviamente en muy malos términos Quedó El que yo entiendo Es el gran cerebro de Pink Floyd Que es Gilmore Que hizo obviamente un par de discos posteriores A la ida de Roger Waters Maravillosos De hecho Una de las grandes obras de Pink Floyd Vino después de Waters Y Gilmore se volvió además un solista Alucinante 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 Y pasamos recién a un pasaje De Wall Estaba escuchando Tocado solo por Gilmore Mucho mejor No, cuando lo vi vestido de nazi Dije Que va Después dicen que es provocador Que provocador Es nazi Nazi, nazi No hay una doble lectura No, está siendo muy lineal Que es lineal Un tipo que se viste de nazi Es nazi Y la respuesta de muchos Lo hace desde hace años Tipo asqueroso Exactamente Es además Un tipo muy pro-Putin En un momento Se volvió chavista Un tarado Y la excusa del antisionismo La típica Bueno, esa te la puedo Te puedo dar cátedra No, soy antisionista Lo mismo Estás ocultando otra cosa En el fondo Pero bueno Me imagino Bueno, buen día Todo bien Todo bien Arrancamos la semana Así muy arriba Está muy enojado Majul acá No sé por todo No sé qué pasa Sí, porque yo me equivoqué Me equivoqué Tendrás que pedirle perdón No sé si alcanzará La nota la hicimos ayer Con Carlos Melconian Buen día Tres puntos Me dio la cornisa Buen día Luis Lideramos ¿Por qué la mala onda? Qué áspero se pone Lideramos No, no Porque todo es Horteli Radio Horteli ¿Qué pasa Luis? Todo es Horteli Horteli a la mañana Horteli a la tarde Horteli a los domingos Bueno, pero está contento Es el único que hace notas ¿Puedo decir algo? No seas inseguro Luis No, no No es inseguridad Sí Es que reconozcan Y logros Pero Luis Vos también Vos también estás todo el día al aire Luis Si me permiten Voy a saludar a Diego Olman Hola Marcelo ¿Cómo estás? Buen día Ariel querido ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Qué estás pasando? Con Lucas no Terrible ¿Qué pasó? Y no sabemos bien dónde está Escandaloso ¿Siguió de gira? ¿De largo? A veces no se pudo levantar Vamos a ver si mañana viene Bueno, vamos a ver Exactamente Bueno, le decía Luis Que esta mañana me equivoqué Sí Y le atribuí un reportaje A Nacho Horteli Sí A Carlos Melcoñán Que había sido La semana pasada Sí Pero como yo me había quedado colgado En el reportaje de Nacho A quien escucho Religiosamente Todos los domingos a la mañana Parecería que Cometí un Pequeño error ¿No es cierto? Igual el reportaje de Nacho Fue mucho mejor que el tuyo No Marcelo Esto nunca pasó Nadie se animó a decirle Que feo Marcelo Que feo Marcelo Esto nunca pasó El editorial de España de hoy Va a ser mucho mejor que el tuyo No, eso seguro Es contra Fácil Quiero retruco Por suerte no es negativo Fuera de discusión Es que yo no hice una editorial hoy Tampoco Hice un repaso de las noticias Con algunos comentarios ¿No? Sí Mirá como automáticamente Se baja el precio Dice No, no Chicos Qué chiquilinada esto Por favor Son dos personas Bueno Luis Pero te está pidiendo perdón Tampoco No, le pedí perdón Por eso ya Ya te pidió perdón Ya está Luis No, no le pidió nada No le pidió perdón Ah no Pero yo entendí eso Marcelo Dale Marcelo Pedí perdón Dale Eso que nosotros Lo corregimos Luis Nosotros nos pusimos de tu lado Luis Los únicos La cabeza principal no Está re enojado Pero es una pavada Luis es una pavada Qué rencoroso Está bien No, chicos Por favor Está bien Nota ayer con Carlos Melconian Hicimos en la cornisa Pico de rating Hay que decirlo Hay que decirlo Bueno, yo gracias a Melconian Gracias a Melconian Por supuesto Y gracias a la producción de la cornisa Que decidió convocarlo Es muy bueno Está bien Si lo hemos hecho rating igual sin L Nosotros lo hemos convocado muchas más veces que la cornisa Sí Sí, ya es un columnista de este programa Podríamos decir que el doctor Melconian y nosotros somos la misma cosa Ah, la pavada Bueno, obviamente Absolutamente Y sí, la verdad que sí De las principales voces Es más, creo que hay una cábala que en todos tus debutes está Melconian Absolutamente ¿No? ¿Puede ser? Es una cita de la cábala Exactamente Claro, vos tenés esa cábala Luis, te va a todos tus debutes No, Mario Pargolini Tiene claro Silvita Martínez La doctora Silvia Martínez Luis Gazulla Gran información Luis Gazulla sobre el tema aeronáutico Tremendo Ha publicado mucha información Tremendo Ese piloto es raro Ojalá que no haga pirueta en el mar de la China Le recomendamos Sí, sí, sí ¿Cómo factura ese piloto? 100.000 dólares por mes factura el piloto Piruetas van a tener que hacer Piruetas van a tener que hacer Porque tiene una actividad privada al mismo tiempo Claro, tiene un hangar Es el PPT, ¿no? Público privado La Público privado, exactamente Ahora, ¿Masa se fue del avión presidencial? Por supuesto ¿Y Alberto de Brasil, que va en Pondi? Es que no llega a China el avión, ¿no? Tenemos un problema con eso ¿Cómo? Ahí tiene que hacer escala Sí, claro, por eso No llega a China directo ¿Pero no era presidencial? Y bueno ¿Y Alberto no era? No es presidencial No, no El avión presidencial Según la ley aeronáutica Solo es presidencial Cuando va el presidente arriba Ah, menos Tanto que por eso fue la discusión Por eso cuando hizo la pirueta Exactamente No era presidencial No era avión presidencial Era un nabo Dicen que cuando Por lo menos lo que dicen los pilotos Que se supone que saben Perfecto, perfecto Exactamente ¿Viste Marcelo? Que fuerte giro a la derecha En España Con la victoria del PP Del Partido Popular ¿No? Sé que lo estuviste comentando Esta mañana Va a hablar Vamos a tener notas importantes No sé Jaime Bailey Si tiene algún comentario Para hacer sobre este vuelco En España Buen día ¿Cómo estás? Hola Jaime Buen día ¿Cómo estás? Un abrazo Jaime Una estrella en ascenso Isabel Díaz Ayuso Muy interesante ella Bueno, sí Lo que pasa es que No es la candidata a presidenta No 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 Un medio me confunde igual Porque uno la ve como Es presidencia Todas las redes Sí Los discursos encendidos Contra la izquierda Paleolítica ¿No? Mira, claro Y estamos ahora Ante una jugada De Pedro Sánchez Que muchos dicen Bueno Está desesperado Y otros Dicen Ha sido una jugada brillante Porque es como que Obliga a decidir a España ¿Estás conmigo O con la derecha? Muy bien Hay que ver esa foto Del Partido Popular Con Vox Claro Es el 7% Qué buen análisis Bueno Y no 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 Lo más curioso Que la gente en España No fue correr a comprar euros Hoy A comprar dólares A sacar la plata De los bancos Es otra cosa Es otra cosa Si hubiera pasado acá Estarían todos A mí también me gustaría Tener al Banco Central De los peos De ese euro ¿No? Es otra cosa Viste que Sánchez Adelantó las elecciones Claro Exactamente Al 23 de julio 23 de julio Correcto Si en España estuvieran las pesetas No tengas duda Que estarían todos corriendo Juega las pesetas Yo jugaba al PSFútbol Con las pesetas Exactamente Cinco duros Sí Totalmente Un duro Un duro cinco pesetas Claro Claro Sí Si en duro Pablo Iglesias No ha vuelto No Se ha sacado fotos Con Lady Rancor En el Senado ¿Quién es Lady Rancor? Cristina Ah, Cristina Lady Rancor Me encanta Lady Rancor Sí Me encanta Este fin de semana Este fin de semana Jaime Yo no pude estar Naturalmente Pero debí haber invitado Willy Él por lo menos Jaime presentó su libro En Estados Unidos Los Genios Que fue presentado en Buenos Aires Este famoso libro Claro Este famoso libro Fue presentado el sábado En la librería Books and Books En la librería histórica De los Estados Unidos ¿Qué tal Jaime? Muy bien Habrá ido mucha gente Me imagino ¿Cómo fue Jaime? Extraordinaria presentación Pero no tiene el afecto Ni la calidez De la Argentina La Argentina Las señoras Se te abalanzan Te dejan el rush El rush Sí ¿Le gustan las mujeres argentinas? Mucho más cálido Mucho más cálido Los taxistas Que me han contado Historias extraordinarias De cómo hacen Para sobrevivir Nuestra crisis ¿Cómo hacen? Y cómo hacen Distintos trabajos ¿Dijeron cómo? Conocí un taxista Que era Taxi Boy Dije con la tarifa La tarifa está muy atrasada Pidió un servicio completo Está complicada La Argentina Sí 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 Y me dijo así Si me dejas unos perfumes No ¿A cuánto la bajaba la bandera? Ya con eso Podría haber invitado a Willy Porque entre escritores Se tienen que invitar Willy también es escritor Eso puede ser Somos nosotros Ya está agotada La tercera edición Perdón ¿Y cuando el taxista Le ofreció eso ¿Usted qué hizo? Sería curioso No, me negué Claro Pero dije Te puedo mencionar En un artículo Y ahí sí Y ahí sí Y sí A mencionar el ejemplo Se dedica Claro Nada más Ya no me dedico a catar ¿No? Soy una señora grande Cansada Ya está Ya está Sentó cabeza Sí, sí Sí Está muy bien Solo observo el paisaje Ajá Bueno Nada más Eso no es ilegal Nada más Se puede No participo Se puede comer carne Pero mirar el mensaje No, no, no Me dedico a observar Está bien Es decir Qué barbaridad Qué barbaridad Qué escándalo No, decías que te debías Hacer un invitado Willy Sí Claro Cuando hubiera Yo hubiera Yo hubiera ido Encantado Además en Books and Books Imagínate Qué linda librería Me vendás los ojos Y sé cada una de las secciones Pero claro Pero claro Marcelo, tengo información Sí, güey Sí Me parece Pichichi Atento Tengo información Entra Pichichi Me parece que en las próximas horas Se va Le harían una oferta Le harían una oferta Que no se va a poder Una embajada Una cosa así Que no se va a poder negar Digámosle Está buscando Está negociando ahí Cómo salen las embajadas Me parece que en las próximas horas Algo más Me parece Algo más Daniel Osvaldo Pichichi Estaban preparados con Gisela Berger Para hacer una tapa de revistas Espléndidos Ya dijo que no Tengo buena información Me parece que hay lista única Y Pichichi Es verdad, Daniel Está embajador ¿Cómo le va? Me están operando Me están operando Me están operando Marcelo, me están operando No, no, no Zundal Yo no me bajo No me baja nadie Ya lo dije Tenía la canción de Montaner list Se van a bajar unos cuantos Esta semana El asunto es que Es que vos fijaste Que Scioli dijo Que no se bajaba Aunque se lo pidiera Cristina Kirchner Sí Y si ocurre Y si eso ocurre Obviamente La palabra en general De la política Va a quedar otra vez Muy devaluada Igual Que no vea Marcelo Como ha quedado La de Massa También muy devaluada Por eso Una rayita más Al tigre, no Claro ¿Presionó a los intendentes? No, no, no Yo no me bajo Todavía sigo siendo candidato Todavía Me gustó el todavía 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 no cerramos Todavía No, sí A esta hora sí Yo no sé si mañana Pasado mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana A mí me dicen Que se baja Daniel Scioli Confirmado Daniel Scioli Va a dejar de ser candidato A presidente Y va a haber Lista única En el frente de todos Ahora Cuánta cobardía ¿No? Bueno, bueno Cuánta cobardía Que hay en el peronismo Nadie la enfrenta a ella Cuánta cobardía Por favor Es la historia de siempre No puede ser Y ellos Aceptan ¿No? Ah, sí A ser felpudos De por vida Agachan la cabeza A ser pisoteados Sí, sí, sí Esto me sorprende Es como un síndrome Estocolmo Es una discusión Yo creo que válida Plantear la idea De cuál vigencia Tiene todavía Cristina Kirchner ¿No? Viste que hay mucha gente Que la da Porque es más No solamente a ella A todo el fenómeno Del kirchnerismo Como un fenómeno terminado Sí, sí, sí Bueno Yo digo que es el ocaso De ella Que está bajando Si no es en estas elecciones Serán las próximas Como en la tercera Ya había comenzado En la elección De medio término De hace dos años Sí, sí Pero bueno Habrá que ver Efectivamente Todavía tiene Una influencia Enorme En 2027 Será más adelante Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo la va a enfrentar? No sé Timorato Me iba a decir otra cosa Pero antes de compartir La fórmula con Maya No Más a Pichichi No Ah, pregunté Lo de más aguado Marcelo Me dijeron que no Que eso es un blef total Viste que se mostraron juntos El fin de semana Sí En Mercedes Se abrazaron Lo que pasa es que ahora Sergio Va a tener la oportunidad De convencerlo a Máximo De que De que va a ser leal Y que puede ser El mejor candidato Sergio Tenés ¿Cuántas horas de avión tenés Para Para convencerlo a Máximo? El primer viaje De Máximo Al exterior En mucho tiempo Lo sacaste Mirá Lo lograste Alguien escribió Que desde que iba a Disney Con sus padres No había viajado No había viajado al exterior Sí Tenerlo a Sergio Lo saqué del cascarón Al nene Sí, sí Muy metido De cabotaje Para que conozca el mundo Y quizás reeditemos Lo que Prometió Néstor Hace 20 años Las inversiones chinas ¿Te acordás? Sí, claro Sí, pero nunca llegaron 20 mil millones de dólares ¿No estabas vos ahí? Sí Claro Estaba bueno Ya chiquito Lances Lances Ya estabas ahí Era el arquero en Olivos Claro Totalmente Era el arquero en Olivos Se ríe Yo lo admiro El buen humor Extraordinario Asunto que no se duerma No queda otra Maite Que no se duerma en el viaje Tenélo despierto Sergio No No se vaya Lo manda la mami con Con la librerita Con la misión Claro O te pensás que viaja al pedo Mirá como sabe No ¿Lo escuchaste Luis de Lía? Algo vamos a entregar Sí, sí Sí, claro Soberanía no queda nada Dijo que no te vota ni en pedo Luis de Lía Ni a vos Mejor Sí Tenés el audio Lula Lupo Que hace la campaña Dijo Si la fórmula es masa Guado Guado, masa No los voto ni en pedo Porque les viene bárbaro a ustedes Para venderme como moderado Bien Muy bien Mirá como te dice Lo que te tira un tip Claro, claro Ya empezó el tema moderado Con que hable mal Grabois Y de Lía Y una fotito Y una fotito en Washington también Una fotito Con eso ya subimos Con Susan Con Susan Segal Pero después cuando necesitan gente Para movilizar lo llaman ¿A quién? Y lo llaman A Pérsico Ah bueno, si están para eso A ver, están para eso Como Hansel y Gretel Para asustar un poquito en la calle Y después están adentro Tampoco se animan tanto Qué cancherito que están Está sobrado Está sobrado Esa es la palabra Basado y sobrado Va en el avión presidencial Si no hubiera inflación Sería un genio Claro Se subió al avión presidencial Antes de las elecciones Toma cafecito Todo por Marijuán ¿No? Extraordinario Seguramente también Futuro ministro de justicia Y claro Y claro No es amigo mío No 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 ¿Hace cuánto que no se ven, Sergio? Hace como cinco años Futuro ministro de justicia Marijuán Mirá Y Escapolán, ¿no? No No Uy, Carlos Como tiracarlo Muy bien Cortito así Pum De siempre Tuki Esa fue un tuki Má que los sótanos son los subsuelos de la política Qué amigo, Sergio, eh Marijuán y Escapolán Qué amigos que tenés, eh Bueno Todos terminan con An Bueno, pero sí Falta Melco No Y Arsla Sí Y Eurne Y bueno Son todos Todo tiene que ver con todo Analesino de Tigre Sí, sí, sí Todo tiene que ver con todo Ya se va a ir ordenando ¿Y a poco se va? Se ordena la macro Se ordena todo Se ordena, mirá Se ordena la macro Sí ¿Dónde se ordena la macro? ¿Cuándo estaría ocurriendo eso, Sergio? Ahora con el swap Con lo que nos van a dar los chinos El swap, no se puede usar Sí, bueno Sí Ahora Vas a ver cuando vuelva Viste que el amigo Marijuán El amigo de Sergio Que él dice que no es amigo Bueno, casualmente Pidió el sobresedimiento de Cristina El otro día En la causa Ruta del dinero K ¿No? Le cuento a la gente Lo que pasó, ¿no? Sí Grave ¿Por qué? Sí, porque había muchas pruebas, ¿no? ¿En serio? Claro Mirá No sé No era que era independiente La justicia No, no ¿Se acuerda cuando usted decía Con los corruptos No, los voy a meter presos Ya pasó mucho tiempo Están presos de mí ahora Claro Eso le gusta más, ¿no? Sí Tampoco pueden jugar mucho, ¿no? ¿Tenés el audio de Elía para poner? Mirá, escuchá, Marcelo Escuchá Profeticé en estos micrófonos Todo el tiempo Vamos camino En pocos días más Las listas únicas Sin paso A patadas en el culo De arriba para abajo Y con todo candidato De la Cámpora Vamos a eso ¿Vos querés eso? Yo no A la Cristina Que lo puso Alberto Y después lo cagó a tiro Por la espalda Le digo Yo no voto Cámpora A la Cristina Que hoy quiere poner A masa y a Guado A Guado y a masa No me interesa el orden Le digo Yo no voto Cámpora No voto los negocios De tu hijo No los voto Me resisto ¿Qué son los negocios De tu hijo? Dijo Marcelo ¿Escuchaste? Sí, sí, sí Bueno, no es irrazonable Lo que dice No, absolutamente Yo me siento preocupado En coincidir tanto Con De Lía Pero sí Claro Es verdad Sí, sí, sí Bueno, el asunto Es cómo le va a ir Bregman del Caño Ahí puede sumarse ¿No? Bregman del Caño Sí Con Solano A la izquierda ¿Es una opción o no? No, sí Bueno Está bien Perfecto Ya nada nos sorprende No A esta altura ¿Qué sé yo? A esta altura A mí me parece tremendo Sí Luis, usted confirma Que no vota Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Voto al empleado De Rendo Queguado Bueno, no grites Pero Luis Hace falta gritar ¿No viste este fin de semana? Pero Luis Infobae haciéndole Una notita descontracturada Sí Así se empieza a imponer Un candidato Bueno Pero suponete Luis Pero suponete Luis Que te dieran Que te dieran Si te dieran algún carguito ¿Qué pasa? Federación Tierra y Vivienda Suponete que te den Algo Ministerio de Hábitas Acción social Habitorio y Hábitas Ahí ya te gusta más Guadito Bueno ¿Ves que todo tiene un precio? Mandó un mensaje Aceptaríamos con críticas Con críticas La diversidad Este desafío Para tratar de Que no vuelva A la extrema derecha Al poder Perfecto Mandó un mensaje Encriptado el fin de semana ¿Por qué? Con la sirenita ¿Por qué? Dijo Hoy fui a ver la sirenita Entre comillas Sí Con mi nietita Francisca y Charito Hermosa película Hasta lloré La recomiendo No se la pierdan Yo no sabía si fue A ver realmente ¿Pero qué tiene? ¿Cuál es la forma? No bueno Luis Delía de rostro humano Es algo raro Que una persona Digo Delía Que haya llorado No ¿Por qué? Es un ser sensible ¿Por qué? Porque vimos a A la sirenita Y a Campanita también Del color de nosotros El amor hecho de la matanza Ah es una sirenita No sabía Se emocionó Se quebró No sabía que era una sirenita Se quebró Luis Sí Se quebró Se quebró Luis Está emocionado Porque Maite Es una sirenita Lloré más que con Coco Mirá ¿Pero quién es Coco? ¿Cómo no viste Coco, Marcelo? Marcelo, Coco es la mejor película de la historia ¿Cómo no vas a ver Coco, Marcelo? No puedo creer Recuérdame ¿Cómo no vas a ver Coco? Insensible Ponele la canción de Coco a Marcelo Y que la cante Luis, por favor Que la cante Ahí viene Esto va a ser espectacular Qué hermosura Delía canta Coco Ahí está Escuchá, Marcelo Recuérdame Recuérdame Qué hermosura No llores, por favor La canta un muerto Disculpa, pero yo no vi Coco ¿Cómo no viste Coco? No tenés miedo ¿Dejaste llevar? La abuela Coco No la conocés Es una película re triste, Marcelo No, es re linda No, no Es linda y es triste Es hermosa La película es triste Ya para tristeza hay mucha No, pero es linda Es linda El día de los muertos en México Es sobre los abuelos Como recuerdan a sus abuelos Es alegre Es alegre Lo que pasa es que tiene mucha emoción Claro Llorás como un campeón, Marcelo No, ni lo ojo Sí, pero No, suerte que no la vi entonces Escuchá, escuchá Escuchá Recuérdame No puedo creer No puedo creer Delía cantando Coco No No hubiera pensado Y bueno, fue a ver La Sirenita Sí Está segunda en nuestro país La fue a ver un montón de personas El fin de semana Evidentemente está haciendo algo Para tener mejor imagen Sí, sí Está blanqueando Hombre sensible Sí, sí Con sus nietos Afectado Qué bárbaro Marcelo, ¿me dejas felicitar al Papa Francisco? Pero por supuesto Por favor No sé si está Pancho Perdón, perdón El Papa El sumo pontífice Por la designación de este nuorso obispo Muy independiente Que estuvimos viendo el fin de semana Me llegaron algunos videitos Willy Sí, sí, lo vimos Ayer puso uno El querido Roberto García En el Canal 26 Ah, mirá Bueno Puso justamente García Cuerva, puede ser Cueva Cuerva, Cuerva Cuerva, Cuerva García Cuerva Ahí está Sacerdote muy peronista Más peronista que Julio Bárbaro Más o menos Tremendo Tremendo Francisco Ya están escandalizados No No, no, no Al contrario Al revés Gente joven Cuando venga la humilidad El año que viene Claro Si gana un gobierno neoliberal Con todo Con todo Antorchas A salir a saquear Todo Si gana un compañero Si gana un compañero Esto se va a solucionar Ah, sí Mirá Marcelo Qué admisión de Francisco Activamos el dispositivo psicopático Activamos Mirá Activamos Dispositivo psicopático Sí, sí El que estuvo El que estuvo muy duro Fue Pichetto Viste Pichetto Estamos perdidos Estamos perdidos Ese ya no es un compañero Y no Y no Se vendió a los gorilas Igual Un poco de razón tiene No tengo a la iglesia Pero no importa ¿Por qué le cuesta tanto ¿A quién? Admitir que los pobres Son Y merecen nuestro respeto Los quieren tanto Que los reproducen Cada vez hay más No digas eso Ariel Sí, pero Igual Al pobre Hay que sacarlo de la pobreza No multiplicarlo Qué gorila Qué espectáculo Wallman ¿Qué habla de? ¿Para qué lo invitan? Porque es un amigo A esta mesa Un periodista Puede hablar de cualquier cosa No, pero Que hable de espectáculo ¿Por qué? No sé Puedo tener opinión Puedo tener opinión de algo Esto con Lopecito No pasaba ¿Cómo con Lopecito? Lopecito decía claramente Bueno Con Muchachos armaba la lista ¿O José López? No ¿Qué decís? Sí Tiki, tiki Pero Francisco Estamos al aire Bueno Colaboraba con los conventos ¿No? Lopecito Ah Por eso Ah Otro Lopecito No, otro Lopecito Ah, otro Lopecito Andaba con ametralladora Que se andaba con ametralladora Ah, LR Perfecto Este muchacho Quiere imponer algo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, ahora este nuevo compañero arzobispo Va por su línea, ¿no? Bien peroncho Pero va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien Sensibilidad social Tanto le cuesta Dijo algo muy cierto Dijo que la inflación Es lo que castiga más a los pobres Menos mal que está Menos mal Bueno, bueno Aquí está el arzobispo Otro amigo mío Y claro Hay fotos Ya tengo todo Iglesia, medios Qué foto en la tapa Energía Qué foto de Malena A medios ya dijo Cierra el combo, ¿no? De a poco es La plaza de mayo Mire, le hago la lista Restaurantes Sí Medios de comunicación Y dale Iglesia Sí Energía Sí Economía Bueno El tema de los streaming Y el fútbol Bien Entrada de fútbol Me interesa más Lo de los restaurantes Que lo de la iglesia ¿Qué restaurante es? Ah, mirá Cómo le gusta ir a comer, ¿eh? Que yo cuente tres No, no, no No es que me guste ir a comer No, no Es que quiero saber Ahora te paso la lista, Marcelo Ok Son conocidos Pero los gastronómicos Están con Guado Ojo Y bueno Este que ya dijo Luisito ¿Cómo se llega con Barrio Nuevo usted? Bien ¿Barre Nuevo? Parece que bien Y con Graciela también Con Graciela, claro Partició el espacio Guarda que hay hubo Hubo Guado Un hermano Se cedieron Hay toleto Hubo escaramuzas Sí Bueno Tremendo Tremendo Pero lo importante Es tener la garantía De paz social El año que viene Exactamente Claro Totalmente Ya lo dijo Verbisky En la columna Viste que Verbisky Lo pone como Como senador a masa Para que sea a cargo Del futuro gobierno Bueno Como fue el caso Del senador Dualde Claro Que hablaba justamente Verbisky mucho Asamblea legislativa Senador Lo tienen todo planeado Todo muchachos Bueno Así fue Si gana mi ley A mí me hizo acordar Explota todo Vuelven ellos No Bueno Habría que ver Que piensa mi ley De esto ¿No? ¿Qué pasa? Hola Javier O sea Digamos Buen día Marcelo ¿Cómo estás? Buen día Marcelo ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás? ¿Qué fue este tan exaltado? ¿Qué le pasó? No, nada Es lunes De golpe Qué alegría Al revés Marcelo odia los lunes Bueno Fue noticia Fue noticia ayer Hablando acá en Rivadavia Con el señor Paladini Ajá Con Paladini Muy bien Con gran periodista Eduardo Desmiento que nuestro candidato En Provincia de Buenos Aires Sea de Yayo No, eso es una pavada Lo desmiento Dijo que Dijo que va en 10 días Da su candidato a gobernador Y que va a ser un hombre No una mujer El viernes Eso dijo Semana de definiciones No voy a decir el nombre Porque no quiero quemarlo El martes anuncia Que Diana Mondino Es primera candidata a diputada Buena incorporación Muy seria a Diana La queremos mucho Bueno Por eso Y también está Roque Fernández Y Carlos Rodríguez No, bueno Gente muy seria Por suerte Por suerte se está rodeando Javier de gente más o menos Digamos o sea Bueno, digamos o sea Que no son colifas Como No ¿Cómo quién? Exactamente Digamos o sea Un poco inorgánicos A veces Digamos o sea Pero son libres El nombre del gobernador No lo quiere soltar No, no, no Es una persona joven Y es un hombre No es David Urbino Ya pregunté No es David Urbino Que había circulado El fin de semana Se van a sorprender Es muy conocido Podemos hacer un enigmático No sé Es que yo no tengo ni idea Si no suelta Ya que le hemos insistido No suelta Se quiere hacer el misterioso Si me confirmaron Ese dato de Mondino Que va a ser canciller Guillermo Si gana No, no Diana Si gana Milei Va a ser canciller ¿Será Marcelo Gallardo? Digamos o sea Ojo que le gana a la provincia Ojo que le gana a la provincia Si dotado parece estar Gallardo Por lo menos Por lo que se vio digamos Es el monumento Ahí hablamos Un papelado Un papelado Un boludo Pero la que hizo la cultura dijo que se lo pidieron así ¿Quién fue? ¿Quién pidió? No, me parece que la idea Era simular El toro de Wall Street Sí, sí Que la gente Que la gente Vaya y le toque Claro No, no va a poder tocar Porque está muy alto Un poco alto Pero que se saque la foto Una pavada Una pavada No veo que el toro de Wall Street Siga una pavada Es una elección Era un canuto en dólares Lo que tenía ahí Claro Culpa del cepo Digamos o sea Había que guardar Está ahí retenido y contenido Digamos o sea Se va a necesitar Se va a necesitar una lima Ahí Retenido y contenido Que limar un poco Bueno como usted ¿No? Que retenido Que limar un poco Hay quienes se ofrecieron A limar ahí A limar ahí A limar Claro Muñeco Que barba Ah por eso le decían muñeco Decían ayer Tú no tienes que ver con todo Marcelo saludamos a Carlos ¿Qué te parece? Sí por supuesto Carlos un abrazo Buen día ¿Cómo te va Carlos? Buongiorno a Tutti ¿Eh? Qué lindo Esta noche te vemos Obviamente Esta noche Vamos a estar con Daniel Vilota Que tiene Atención Un informe Sobre la oposición Sobre las internas De Juntos por el Cambio Bien Va a estar hasta las 3 de la mañana Sí claro Tenemos una edición extra large De Odisea Muy bien Mirá Así que saludamos a Vilota Que ya se está preparando Para esta noche Por favor que traiga Una botella extra de whisky ¿En serio? Se las termina toda Toda Hace falta hielo también ¿Cómo le gusta whisky a Vilota? Poco hielo ahí Sí Necesitamos que alguien vaya al Calafate Y traiga desde allí Sí Sí Atención porque Lo que va a hablar Vilota Sobre todo es de la disputa Y la interna de los radicales Claro La disputa interna del radicalismo Y su proyección en Juntos por el Cambio Va a ser la columna de hoy De Daniel Vilota Se parte el radicalismo Vamos a ver Hay algunos que ya están Migrando hacia las filas De Patricia Bullrich Y otros con la red En Córdoba Va a ser molido También vamos a tener Guerra de encuestas La columna de Pancho Oliveira Bueno Y el nuevo panorama electoral De la Argentina Invitado de mañana En Odisea Es decir hoy Roberto Starke Bobby Starke Gran analista Muy bien Como no Gran doctor Invitado principal Sí Que lleven Avisale a Vilota Por el whisky ¿En serio? ¿Le gusta Bobby? Bobby Le entra Bobby Vamos a tener que conseguir canje Sí Roberto Starke Roberto Starke Es un agudísimo observador Que además Habla muy poco Así que vale la pena Escucharlo Porque yo lo conozco muy bien Obviamente Desde hace muchísimos años Politólogo Politólogo Sí exactamente Y además Este Un tipo que sabe mucho Y que tiene esa condición De que habla poco Así que cuando habla Vale la pena escucharlo ¿No? Sí Notón Así que esta noche Ahí La nación más Después del programita De estos ¿Cómo? De los que vienen antes ¿Cómo? No Majuli Bueno Sí Bueno Programita ¿No? Sí Sí Bueno De los señores Que están antes Ah Ahora me gusta más Bueno El amigo Eduardo Saraki Dice Hola Carlos Dueño total de la radio y la TV Te envía saludos una amiga Mira no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La amiga No, no puedo decirlo Ahora un chistecito El lunes Un hombre y una mujer Que no se conocían Coinciden en el mismo Compartimiento de coche cama De un tren Mirá que lindo A Mar del Plata Mirá A pesar de las quejas de la mujer Y al no haber más plazas Ambos ocupan su respectiva cucheta Ajá El hombre La litera de arriba La mujer la de abajo Ok A medianoche el hombre Despierta a la mujer Y le dice Lamento molestarte Pero tengo un frío tremendo ¿Podrías alcanzarme una de las mantas Que están apiladas al lado de la puerta? La mujer se asoma sugestiva Entre las cortinas de la cucheta Y guiñándole un ojo Le dice Tengo una idea mejor Hagamos de cuenta Solo por esta noche Que estamos casados Mirá El hombre sin poder Querer su buena suerte Exclama Entusiasmado Pero claro Mi vida Claro Bueno entonces ¿Por qué no bajás a buscarte la voz? Pedazo de pelo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!